Luna, 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 Luna. ¿Mateo? No, Luna, no soy yo la persona que estás esperando. Mateo, por favor, contéstame, Mateo. Si ella te quisiera, sería tu novia. Y lo es. Luna es la única para mí. Me gusta desde el primer día que la vi y la voy a querer para siempre. Mira, esa es la historia. Él se llama Mateo y ella se llama Luna. Se conoció un día en Gancó y de repente se enamoraron. Luna se merece algo mejor. Quizás necesita conocer a... ¿Luna? Alguien que no la haga sufrir. ¿Eres Luna? ¿Cómo estás? Soy Mitchell. ¿Quieren ser parte del equipo de los Red Sharks? ¿Qué quieres? Quiero saber cómo se tomaron la propuesta que nos hizo Gary a los chicos del roller. ¿Cómo? No, es una locura. No puede hacer eso. Se acabó la farsa. Ya sé quién sos. Mi mamá estaba saliendo con Gary López. Ojalá fuera un chiste. Es posible que Maggie esté influenciando a Ray. ¿Pero usted también desconfía de Maggie? Alfredo y los valientes sospechan de mí. Están tras mis pasos. Bueno, vale que no uses más esos Alberto porque te van a alcanzar a los dos segundos. ¿Es en serio, Ray? Vamos a hacer una nueva edición del Open Music. Para hacer dos grupos. Las chicas y los chicos. ¿Qué? Lo único complicado va a ser cuando digan... Damas y caballeros, ven y yo. No, ni cosas peores. ¿Qué tal les cae, Mitchell? Todavía no lo conocemos bien. La que lo conoce bien es Luna, ¿no? No se separan ni un minuto. Son dos gotas de agua. Nosotros no tenemos idea de eso. ¿Vendrá Michuna, Luchel? Tiene que ser una pregunta. Yo también tengo una pregunta para hacer otra voz. A ver. ¿Vale? ¿Vale? Sí. ¿Y para nosotras? ¿No hay otra oportunidad? No. Decime en voz alta, lo quiero escuchar. Que a vos no te pasa nada conmigo. No, no, no te piso, baby. I need nobody. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué chicas vieron eso? ¿Pero se lo olvidó la letra de la canción? Imagínate, si me subo al escenario y me quedo ahí, paralizado. ¿Y si fue por el accidente? Si Mateo no puede memorizar una letra, no puede cantar nunca más. Y si sucede algo así, nosotros estamos ahí para apoyarte. Vine a hablar de los chicos del roller. A pedirte que por favor dejes de atormentarlos. Yo me voy a ir del roller. Igual quédense tranquilos porque los voy a dejar en buenas manos. Bajo. ¿Qué tal? Yo que no me voy a cargar del roller. ¿Qué? ¡Gracias!